La mendicidad ha sido una de las formas más utilizadas para sobrevivir de muchas personas. Sin embargo, el uso de menores de edad para este fin es cada vez más frecuente. En Medellín, un hombre fue capturado por este delito. Las autoridades tienen identificados tres sectores donde más se realiza dicha práctica. Solo este año en el área metropolitana la Policía de Infancia y Adolescencia ha restablecido los derechos de 50 menores de edad que estaban siendo instrumentalizados para ejercer la mendicidad. Los niños a quienes más se les vulneran sus derechos tienen entre 0 y 7 años. Invitamos a la comunidad a que nos ayuden a evidenciar cualquier tipo de vulneración hacia nuestros menores de edad, especialmente en este tipo de conductas donde son usados o utilizados para la comisión de delitos. Manrique, el centro y el poblado son los lugares donde más explotan menores. Un niño de 7 años resultó herido en su cabeza después de que el hombre con el que pedía dinero lo empujara mientras trataba de huir de las autoridades. Al ver que el niño no corría lo suficientemente rápido, es empujado, lo que le ocasiona una herida en la parte de la cabeza, por lo cual se procede a realizar la captura y posteriormente se lleva al menor de edad para atención médica y se pone en protección para su restablecimiento de derechos. El hombre que se colgaba un cartel en el cuello que decía que era sordo y tenía dos hijos es de nacionalidad venezolana y no tenía ningún parentesco familiar con el menor.